Después del éxito internacional de la telenovela Café con Aroma de Mujer, William Levy afronta un nuevo y esperado reto. Se trata de Montecristo, la serie que trae al presente y al mundo moderno al mítico personaje de novela. Desde España, país en el que se encuentra rodando este proyecto, el actor cubano ha hecho su primera aparición detrás de las cámaras. La imagen como era de esperar ha paralizado las redes sociales y desatado la pasión de sus millones de seguidores. Al lado de la llamativa foto, William Levy ha añadido un mensaje misterioso, una de sus muchas reflexiones sobre la vida y la felicidad. Feliz es aquel que ha sabido admirar y no envidiar, apuntó junto a esta imagen de sonrisa pícara, con la que ha vuelto a colapsar las redes sociales y enamorar aún más a su infinidad de fans alrededor del mundo. La serie basada en la telenovela clásica El Conde de Montecristo de Alejandro Dunas apunta maneras y reúne todos los ingredientes para convertirse en otro hit en la carrera de William Levy. En la caja de comentarios dime qué opinas.